Cuando estás cerca de mí Alegras mi corazón Siento una sensación que no puedo explicar Te has robado mi cariño Siempre estoy pensando en ti Día y noche te recuerdo Esos ojos color miel Tu figura de mujer Viven en mis pensamientos Cuantas ganas yo tengo de gritar Lo que yo siento contigo Pero hoy me tengo que callar Porque tú eres de mi amigo Mejor me voy a marchar Y me voy a emborrachar Porque eres amor prohibido Música Cuantas ganas yo tengo de gritar Lo que yo siento contigo Pero hoy me tengo que callar Porque tú eres de mi amigo Mejor me voy a marchar Y me voy a emborrachar Porque eres amor prohibido Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila 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 Gracias por ver el video.